En la muerte de la muerte enemigo en la muerte las armas listas Bueno, vamos a ver Ya lo agarre a uno Coño García me salmando Ya hablo Es que me tiré, me deslicé Tengo el concepto, pero no puedo Estaba esperando casi a tu izquierda Es que estoy con la escopeta Buena, buena Ah, diablo Que puerco No sé que está posteado ahí Ahí cualquiera Papi, este es el primo mío que es ciego Me matan Y el estuerto Después que consiga los 3 kills con el azar rifle Se fatiga a mover escopetas Ahí viene este malo Ahí te ha disparado tanto para matar Si, mano Ahí viene este vuelco Te voy a arreglar Te voy a arreglar Por el medio Ah madre, porque tengo que disparar tanto para matarlo Esa no es no es mal, brother Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Voy por el lado Ahí hay allá y me sales en azul ¿Vale? ¿Vale? No es malo El colombiano está atrepado A ver, hay otro colombiano No, sí, ahí ahí tenia la mano Tenia la mano Hay medio colombiano aquí Agro世ina, yo a mi mano izquierda Ustedes Puerto Rico a mi mano derecha Ya lo mató, lo mató, lo mató, está por neta Lo mató, lo mató, lo mató García, a tu derecha, a tu derecha Lo cogí Allied UAV, overhead Counter UAV, informante, informante Send counter UAV, on my mark This is Falcon 3-0, scrambler coverage active Jimmy, ahí donde me dijiste a la derecha Ahí hay dos Por ahí va uno, cuidado ¡Ah, qué bien! No, 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 no voy a seguir ¡Carral! Allied UAV, overhead We have taken control Papi, me dicen es Clavanger No se preocupe que no la vamos a perder ahora. Voy para allá. Voy para allá. Bueno, bueno, ah, en el otro lado se cruzo. Voy para allá. No, pues podemos sacar del buche. Jimmy, a la derecha. Salud. Si, ya puede parar algo. Ahí estamos todos. Están ciegos. Si, si haga algo, compre ese gorillo. No, no, no. Pensé en el... No, no, no. No, no. Ya está. ¿Resa? ¡Live y U.A.V. overhead. ¡Conocen! Venacen, no! ¡Vamos! Adiós ¿Cómo es eso? Cambiamos el respawn Bueno, bueno, me dieron asistencia Vamos, que se los sacamos No, 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 no... Ah, hay tres que caer ahí ¿En el techo de la veía? ¿En el techo de la veía? No, no, ¡Esc, donde estamos! ¿Donde estamos ahorita? Ah, no, no, no. Ah, maria, que mierda. En el medio, en el medio hay dos. Toma, la madre. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, fue yo! ¿Dónde están? Están atrás ¿Por qué? ¿Habéis ponido en este lado? ¡No sé! ¡Pues la menta ahí está el ruizador! ¡Uy! ¡Esto fue, papá! De Leche Factory ¡Leche Factory! ¡Mira, mira! ¡Ya hay ahí! ¡La mamacota ahí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muérete! ¡No se dice en la puta brazos! ¡Esto es! ¡Esto es realmente! ¡Mmm!